Hola mi muñequita preciosa, ¿cómo están? Espero todas se encuentren muy bien. Muchas gracias a todas por estar aquí, por darle click a este video. En el videíto de hoy les traigo mis 15 labiales super favoritos del 2015. Estos 15 labiales fueron mis favoritos durante el año completo. Vamos a empezar rapidito. Primeramente voy a empezar con este, que es el que tengo puesto. Que es este. Un segundito, chica. Ok, primeramente con este que tengo puesto, que este me encanta, que este yo le he dado una pela que usted no se imagina. Este es el 60 Plum Obsession. Este es de Jordana, de la línea mate. Ya está viejita está. Me super, super me encanta. Miren que le veo al bello, chico. Hermoso. Bello, bello, bello. El próximo es este 30 Misterios. 30 Misterios. 30 Misterios, de la línea mate también. Súper, encanta, súper, súper, súper. Miren que labial bello. Hermoso. Todas estas labiales, yo no se imagina la pela que yo le he dado, chica. En el 2015. El próximo es este 109, 109, 109 Terracota. Este de la línea regular, este no es mate. Este es como más suavecito, para diario. Este yo lo uso mucho para diario. Miren que lindo. Hermoso. El próximo, este que es 17 Brown. 17 Brown. Este es de la línea mate. Tengo que escoger el bello. Hermoso, hermoso, hermoso. También usé mucho este, que es de City Color, que es de la línea mate, que es este. Este es el Maron M9. No sé si así se conoce. Chico, te me dicen si el video se ve así, pero este lo hace como más oscuro. Se ve muy claro, así está bien. Tantas luces que tengo aquí. Es este. Miren que lindo. Miren que bello. Ahora seguimos con los de Buera Anual. Este lo usé mucho, mucho también. Este es 98C. 08C. 908C, que es este. Este es de Buera Anual. Este labial cuesta como $299, por ahí $299, los de Jordana como $299, este me salió al $299, pero son súper económicos. Es este. Miren que bello este es el labial. Es un labial que es hermoso. Estos labiales no son como mate, tiran como, se ven, tienen como un poquito de brillo. No son como los de estos, que estos tiran más a mate, los de Jordana si tiran más a mate. Los de Buera Anual no son mate, mate, mate como tal. Bueno, algunos son mate y otros como un poquito de algunos tienen brillito. Este de Buera Anual también es el 916D. Este es un labial hermoso también, que me encanta. O sea, que si se fijan, tienen como un brillito, miren. Tienen su brillito. Estos son bien diferentes a los de Jordana, los de Jordana son mucho más mate. Y este que los descubrí, este fue el último que descubrí de Buera Anual, que me encanta. Que este es el 919B. Este es un violeta, un vino oscuro. Este labial hace otro día yo lo tenía puesto. Es como si fuera un vino. Miren que bello. Me encanta este labial, lo usé, me encanta, me encanta. Ahora vamos con los de Milani. Este lo estuve usando mucho, que este es el 17, color rosa. Este es el 17. Lo estuve usando mucho también, que este es un color muy bonito. Estos no son de la línea mate, estas son las líneas regular de Milani. Estos no son los mates. El próximo, este también que lo usé mucho, mucho, mucho. Que me encanta. Miren que bello es este. Estos también son como brillositos. Miren que tienen su brillo. Estos son los de Buera Anual y estos los de Milani, que hasta se parecen. Miren, tienen como brillitos. Estos son los de Milani. Estos son los de Milani. Estos son bellos. El próximo es 21 Sangría. Este es un de Milani también que es... A ver si lo puedo enfocar bien, que no sé. Súper lindo también. Súper, súper bello. Este es el 07 Vex Red. Este es un labial rojo que es bello. Que le di peguela también. Lo usé, lo usé, lo usé, lo usé. Y es este. Miren que lindo está. Hermoso, hermoso, hermoso. Seguimos con este que es de MAC. Que es este. Que lo usé mucho, mucho también. Que este es el... Ruby Hop. Este es un labial que es hermoso, hermoso. Este es un labial mate, mate también. Que me encanta, que queda mate. A mí me encanta los labiales mate, chicas. La verdad que sí, este es un labial... Que queda mate, mate. Me encanta, me encanta. Se los recomiendo y lo usé mucho, mucho, mucho. Por mucho. Este me encanta porque mate. Este también de Bueranuales, que el último compré, es bien mate. Que me súper encanta. Y los de Jordana, como les dije, me encanta, me encanta estos. Porque son bien mate también. Los de Bueranuales, los otros son... Tienen como un poquito de brillo. El próximo es... Este. De Nars, que es este. Que también este. Lo usé mucho y me encanta también. Que... Miren que lindo. Miren que bello. Este se parece en el de... El de Matt y este se parecen. Este no sé qué nombre tiene. No sé. Este es... Ciruela. Es hermoso, hermoso. Me encanta. Se los recomiendo. Todo esto de bello, chicas, se los recomiendo. Porque esto de bello, yo lo supe... Lo... Estuve usando todo el 2015. Y lo seguiré usando ahora en el 2000... En el 2016. También este lo usé mucho que es de Urban Decay. Que es este. Este... No sé si se puede apresar ahí. Este es un labial también que es... Este como si fuera un anaranjadito rojizo. Muy bonito también. Este lo estoy usando mucho. Este no es Matt. Este también es como brillosito. Mira, tiene su... Tiene brillito. Pero es un labial bellísimo. Porque también si uno quiere un labial que se le vea a este... Mamate, se puede poner un poquito de... De polvo. O pasarse una servilletita para que se le vea un poco... No se le vea tan brillosito el labial. Miren qué bello. Miren el empaque. Y por último, que yo creo que puse 16. Yo creo que puse 16. No estoy muy segura. Este. Que es de Too Faced. Este. Este. También lo estoy usando mucho. Que me encanta. Este. Este colorcito es hermoso. Miren que... Este está bello. Tiene brillito. Miren. Brillosito. Hermoso, hermoso. Chicas, se me está terminando la... La batería. Esos fueron todos mis super labiales del 2015. Muchas gracias a todas por ver este video. Espero que les guste. La quiero mucho. Y nos vemos en la próxima. Les mando un beso. Muchas gracias.